Surgen ideas, ideas buenas, ideas que podemos llevar a cabo gracias a un montón de gente, gracias a la comuna, así que bueno, estamos trabajando en ese proyecto y en esa idea. ¿Cómo surgió esto? Surge un poco, bueno, un día una reunión de comisión, nos ponemos a charlar y la idea era que el club no solamente sea, a ver, cumple su función, su rol deportivo, su rol social, pero hacemos fiestas, convocamos gente, buscamos, juntamos plata para hacer esto, para hacer aquello, pero la idea era que una vez al año el club piense en la gente que lo necesita. Entonces surgió la idea de hacer un festival solidario benéfico y ahí empezamos con todo y empezamos a convocar a la gente y le vamos dando forma a esto que se llama Mitre Solidario. Y hay, no sé, vos tenés la cifra correcta, pero decenas de artistas que participan. Sí, sí, tenemos alrededor de 10, 12, 13 personas que van a colaborar benéficamente, no con el club porque el club es un intermediario, va a ayudar a la gente que realmente lo necesita. Entonces se fueron prestando para todo eso, bueno, hablamos con Isildo, fuimos hablando con distintos artistas, que a ver, no los quisiera nombrar porque si no siempre me voy a olvidar alguno, es más, hasta hoy tuvimos un ofrecimiento que bueno, que le dijimos que sí, porque la persona esa o el grupo ese quería colaborar sí o sí con nosotros, entonces, aparte de haber de artistas, también tenemos parte publicitaria para solventar esos gastos que tenemos de sonido, de iluminación, baños químicos y un montón de cosas. Entonces también hay empresas que nos van dando una mano para desarrollar eso. ¿Cuál es la fecha? La fecha es el 8 de diciembre, a partir de las 20 horas, la entrada es libre y gratuita, lo que pedimos es si pueden colaborar con alimento no perecedero, ropa o juguetes. Eso va a ser, eso después lo vamos a donar. Igual que la que se recaude en el bufet, va a ser para un fin social del pueblo. Nos sentaremos con la asistente social, se verá lo que se necesita y que el club sea el que aporte a ese fin social. Bueno, y allí, Víctor, la comuna cumple un rol trascendental, también, digo, para darle un respaldo económico a este tipo de iniciativas. Sí, más que un respaldo económico, es lo que venimos trazando desde que, esta nueva gestión asumió todos los miembros de la comisión, primero de hacer cosas que se habían dejado de hacer por muchísimo tiempo. Te acordás muy bien que siempre dije, revalorizadas las personas que hicieron algo, hicieron mucho por el pueblo y que a veces quedaron en un lugar, a un costado, y creo que estas improntas de hacer todo lo que se hizo dentro del año, mostrar distintos personajes, en el buen sentido de la palabra, personajes de nuestro pueblo, que no los hemos utilizado todos porque el próximo año vamos a seguir trabajando sobre ese sistema, y bueno, provoca que en la red de instituciones se nació esta idea de hacer un festival benéfico a través de nuestro club, que hoy está abierto, está alegre y con un plan de inversiones futuras muy importante que es revalorizarlo nuevamente. Así que, uno lo que tiene que hacer es apoyar todos estos actos de cultura, porque no dejan de ser actos culturales importantes donde se integra la gente. Y acá tenemos, bueno, al maestro Isildo, que tanto la insistencia de Leandro para que vuelva a las tablas, como estamos hablando, realmente creo que él le va a poner realmente el broche de oro a esto. Sí, bueno, maestro. Bueno, ¿cuánto tiempo sin presentarse públicamente en un espectáculo? Y ahora lo vamos a poder observar el 8. Sí, le dije a Leandro, 15 años. ¿15 años? Claro, es mucho, ¿no es cierto? Que deja los dedos de andar. Así que no sé cómo andarán para esta presentación, ¿no? Pero de vez en cuando interpreta algunos temitas aquí en su casa. Los primeros años sí, porque estaban los amigos, toda esta gente, no podés dejar así de golpe, venía a tocar alguna comidita, alguna cosa, pero en público no. No, y después al pasar dos, tres años pude dejar definitivamente, porque son instrumentos que hay que tocar todos los días, porque son húmedos, digamos, claramente saxo. Claro, y necesita obviamente un ensayo constante. Constante, sí. Esos instrumentos, sí, como la trompeta, trombón, todo ese instrumento. La mayoría de los vientos. De los vientos, correcto. Los labios, digamos que le decimos, siempre tienen que estar entrados porque la afinación está dada por el labio. Porque si bien podemos afinarla de otra manera, como hemos comentado antes, el labio o la boca, lo que sea, es la que constantemente va apretando para poder llegar a lo agudo o aflojando el labio para llegar, perdón, a lo más grave, ¿no es cierto? O sea que es una afinación continua. Dos o tres temitas nos va a regalar. Y cuatro también. No, yo le iba a regalar uno. No, un poquito más. Después me dice dos. Y ya tenemos la gente que va a aplaudir y le vamos a pedir otro más y lo vamos a hacer cantar otro rato. Acá, sí, la verdad es que es una máquina de organizar y lo admiro mucho. Y acá el señor presidente también son gente que está enfrente, pero toma la responsabilidad para hacer cosas. Y después de 15 años, ¿se siente un poco de nerviosismo volver a las tablas o forma parte de lo que ha hecho tanto tiempo, tantos años, tanta vida, que se naturaliza? Sí, yo creo que es natural. Porque me he dado cuenta del instrumento que hace mucho tiempo que no ejecutas y es algo que se te incorpora a través de 50 años que estás tocando, se incorpora un poquito. Y en lo que es el nerviosismo, me parece que no. Para mucha gente, hay mucha gente joven que está mirando la nota o que va a mirar la nota, que va a escuchar la nota en la radio, en las redes sociales. Si le pido un repaso de las provincias que visitó de la Argentina, ¿le quedó alguna por visitar? Sí, no hay duda porque nuestro país de provincias está llenito. Pero sí, viniendo del sur, puede ser Chubut, Bariloche, viniendo para acá, Buenos Aires va a venir para acá, para Rosario, para Córdoba, para Entre Ríos, las múltiples pueblos que hay ahí. Y pues yendo más al norte, casi todas las poblaciones. Y luego introduciéndonos, que nos ha dado mucha mano, la provincia de Misiones. Porque hay una colonia suiza-alemana muy importante. Sí, sí, y muy amantes a la cerveza. Y los festivales casi se anunciaban como fiestas cerveceras. O bailando cerveceras, como también se empleaba en las cumbias, ¿no es cierto? Y después también vecino ahí, está Paraguay, que también tiene... Sí, sí, muchísimos, muchas, muchas veces. ¿Brasil también? Sí, 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 sí. Y bueno, así, anduvimos mucho. Bueno, y el gusto de tenerlo ahora en San Carlos Norte nuevamente después de 15 años. Sí, realmente es un privilegio. Bueno, cuando hace un mes, mes y medio atrás, le vinimos, nos sentamos, llovía. Tomamos dos mates ese día y le contamos el proyecto. Y me dijo, bueno, déjame que vea. Y a los dos, tres días, y bueno, ya había empezado a practicar, a ensayar. Entonces creo que a todos nos llena un poco de orgullo tenerlo en San Carlos, porque es nuestro. Él fue convocando a otra gente y llegamos a otra gente que va a estar, como Catalina Madey, la niña de la acordeón de acá, la vigilancia, el Santi Invinca, el Ried. Fueron todos llegando a través de él, que nos fue haciendo los contactos y todo. Entonces creo que es un orgullo tenerlo y después de tantos años, y que se preste para esto que estamos haciendo, que es solidario, es benéfico, y lo hacemos por alguien que realmente lo necesita. Para finalizar, Víctor, seguramente deseando que toda la comunidad y la gente de la región participe. Por supuesto, están todos invitados, esto es benéfico, y tenemos grandes artistas en los tablones, y aprovechenlo, disfrútenlo, especialmente a nuestro maestro, que siempre digo que en todo territorio hay una Argentina secreta.